40 Y estamos acá en nuestro estudio con Anto Seguridad Muchas gracias ¿Cómo estás Anto? Muy bien y tú? Bien, ¿cómo ha estado marzo para ti? Bien, movido ¿Movido? Sí, muy movido, mucha grabación, mucha creación Va en eso Estamos con lanzamiento, tercer mes del año Y en general, ¿cómo arrancó el 2024? No habíamos conversado hace un buen rato Sí, nos veíamos hace tiempo Arrancó bien, siento que está muy tranquilo Me lo estoy tomando con mucha calma Como que estoy disfrutando mucho el proceso Así que no, va súper, va súper Antes de entrar a la entrevista Estaba revisando un poco de tus lanzamientos De los tiempos, de la fecha Y para quienes nos están escuchando Tú lanzaste tu carrera el 2021 Sí Hasta antes de eso, la mayoría de las personas O quienes son más activas ahí en redes sociales Te conocían más que todo como influencer En TikTok, también súper activa Y el 2021 tú decides lanzarte a la música Y lanzarte con todo Yo me acuerdo que cuando conversamos la primera vez Tú también estabas como descubriendo un poco Los sonidos, tú decías Ya, me gusta esto Esto es un poco el estilo Pero tengo la sensación de que ya Estás agarrando un poco tu propia onda Que tiene que ver con sonido urbano Pero también tiene que ver con arte electrónica Es que me encanta, me encanta Siento que últimamente Cada vez que pruebo electrónica Me siento más como en mi zona de confort Como que me puedo Así como ir Como Pedro por su casa, siento Entonces la electrónica me ha abrazado Y también la he mezclado con el pop Requetón Pero me encanta cuando está presente Oye, Anto ¿Y qué ha sido también en este camino A encontrar el sonido? Lo que has descubierto en ti como artista ¿Qué han sido esas cosas que ha ido clarificando en el proceso? Siento que antes no me daba el tiempo para sentir Soy una persona que siente mucho como en el día a día O cosas así Entonces eso lo pongo en mi música Como que soy muy intensa Me gusta mucho el tema de las letras Me gusta mucho el tema como de Soy muy dispersa Entonces eso también lo pongo en la música Es que muchos quiebres Muchas mezclas de sonido Siento que eso he ido como buscando Porque era como no Era como o reggaetón, o tech, o pop Pero he descubierto que se puede mezclar Y las herramientas están ahí Solo hay que usarlas ¿Y sientes que el público ya te está conociendo Como Anto Segovia, artista, cantante? ¿Ya te has logrado ir despegando solamente De lo que se conocía de ti Como creadora de contenidos digitales? Sí, full O sea, antes era como Lanto TikToker estaba intentando cantar Lanto Influencer estaba intentando cantar Y después era como ¡Wow! Sus canciones son buenas Lanto canta Lanto canta Entonces ahora sí Siento que me conocen más El público que antes me seguía Solo por los videos Ahora le gusta mucho la música Y así me ha ido conociendo Mucha más gente Más de la música Y tenemos Último lanzamiento Mi último deseo Es el estreno que tenemos ahora Bajo el brazo Has lanzado harta música Con Franco del Gorila Está bueno ese tema también Me gusta Me gusta mucho Pero tenemos este Mi último deseo Hablemos de esta canción Bueno Yo amo escribirle al amor Y al desamor Y soy una persona que Se enamora así Le gusta el amor Me gusta mucho el amor Y pasé una ruptura No estuve en relación Mucho, mucho tiempo Y probé estar como en una relación Que salió mal Y escribí esta canción Que es como Uy, mi último deseo Te juro que es Verte y no sentir nada Como ese sentimiento De sentir algo Por alguien que te hizo tan mal Es como Entonces De eso se trata la canción Como Ya no quiero verte Y no sentir nada Como Ya Todos hemos estado En esa situación Donde ya Que se me pase esto Por favor Sí, ya sí Bueno Las grandes canciones No todas Pero gran parte De las grandes canciones Vienen también De momentos medio dolorosos Y lamentablemente De ruptura El amor es un eterno Inspirador Sí, full A mí el amor me mueve O sea El amor por la música El amor por mi familia Y bueno El amor de pareja Y yo siento que Eso se da mucho En la adolescencia O en la vida en general Eso nunca se acaba Entonces Yo creo que escribir Al amor o al desamor Es también muy inspirador Le hace sentir a la gente Que está pasando Por eso Que no está sola O uno Que es fatalista Y dice El fin del mundo Nunca lo voy a olvidar Pero con esta canción Él escucha Y después uno escucha Una más feliz Y así Va pasando ¿Ya pasó? Sí, ya pasó Oye Y si alguien también Está pasando por ese momento Bueno La música también Siempre es catarsis Cantar las canciones Sí, full La música Siento que La energía te la mueve Como Si tú cantas una canción La sientes Y después Va a pasar O sea Ningún sentimiento pasa Si no lo sienten Si No pasan por eso Entonces Espero que mi canción Les ayude a eso Además que Igual está acompañada De Tej Con pop Entonces Es como Cantarla igual A full Oye Anto ¿Y qué es lo que se viene También para el 2024? Que en qué Bueno Ya nos decía Harta estudio Harta música Pero cómo se viene De manera más concreta Este año Bueno Espero sacar un proyecto Más consolidado Más que singles Solos Aún no quiero adelantar mucho Porque me quiero tomar Mucho el proceso De creación Quiero hacer algo muy bien Estoy en eso Estudiando nuevos sonidos Están creando En mi casa Entonces Más que nada Muchos singles Como que quiero acercarme Más a la gente Siento que más que sacar 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 Como crear un vínculo Que sepan Quién soy yo Qué estoy cantando Porque igual con las colaboraciones Es cool hacer colaboraciones Porque uno aprende mucho De los artistas Pero Al final uno No pone tanto Lo que es suyo Como la canción Entonces Quiero Hacer eso Como en temas De De objetivos Así que nada En esa línea voy a seguir Estoy muy calmada Como que estoy muy feliz Creando Entonces Siento que esa línea Voy a seguir Mi público Se ha sentido más cómodo Como cada vez En mi red De la música Estamos armando Cada vez una comunidad Más grande Hay chicas que se juntan Y Hicieron grupos de amigas Gracias como A mi música Entonces siento que Ya por ahí Me siento Pagada Al mil Oye Anto Qué importante Eso que decías También de Estoy en mi casa Creando La tecnología Ayuda mucho Sobre todo A los artistas De hoy A poder Democratizar De cierta manera El hacer La música Cómo ha sido También para ti Descubrir eso Porque una cosa Es que te guste Cantar Que te gusta Escribir Pero ya de ahí A tirar las manos A un computador Y poder ir Como haciendo Musiquita Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Pero es divertido A mí me gusta Tengo Es que yo veo La música visual Yo cuando veo La música Me imagino Algo visual Entonces el estar En el computador Me sirve mucho El crear beats Agarrar un beat De YouTube Y grabarse solo Me gusta Como cada vez Soy antoproductora Ay Pronto también No me gusta Anto de producer Y algún instrumento ¿Te has aventurado En algún instrumento? Sí Piano y batería Son mis dos Que los amo 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 La batería Sí la he dejado Un poco de lado Lo debo admitir Pero ahora ya En marzo Siempre uno empieza Como a retomar todo Y ahí estamos Deberías probar Algunas de las versiones De tus canciones En piano Como que ya me las imaginé Mirá La he llegado a mi casa Sesión de estudio Cuarenta Con Anto Segovia Versión En piano Like Sí Oye Bueno aquí le voy a dejar Mi buque No porque la verdad Es que O sea Las canciones Se transforman también Si bien tenemos sonidos Que son un poco más electrónicos Más tech Como dices Pero yo siempre digo Cuando la canción es buena Suena bien En todas las formas Sí Y la letra O sea La letra es full Para un piano Como que es súper feliz Quizás la base El beat Pero las letras Son súper del corazón Entonces con un piano Lo voy a tomar Lo voy a tomar La gente que está Escuchando esto Si quiere ver Anto Segovia Tocando piano Partíame en mis redes Yo voy a estar ahí Haciéndoles caso ¿En qué te estás inspirando También en este momento? A lo mejor Hay otros artistas Que estés escuchando Que estés pegada No sé Con algún Con alguna artista Con alguna película Con alguna serie Estoy viendo Estoy viendo Muchos documentales De Netflix Como La historia del pop Todo eso Como que me inspira mucho Los documentales De No sé Beyoncé En el Coachella Como que Todo eso me inspira Como Más que Esa es mi mayor Fuente de inspiración Como que Llego a llorar Estoy en mi cama Así Ahí no Estoy en mi pic ¿Qué artistas Has descubierto Por ejemplo? He descubierto Muchos Emergentes Pero de otros países Soy muy mala Con los nombres Pero estaba escuchando Muchos emergentes De Argentina Y de México Y siento que Cada vez se aprecia Más el tema De las raíces Entonces Hay muchos mexicanos Recogiendo las raíces De la historia O argentinos Recogiendo las raíces Entonces siento que eso Hay que hacerlo Un poco más acá Y te sientes conectada Un poco con Nuestra música Más de las raíces Justamente Sí, me gusta mucho Últimamente Bueno, desde que vine La última vez Estoy muy pegada Con Iyapu Toda la historia De la música chilena Y el tema Que tiene que ver También con nuestras raíces Mapuches Como la tierra Y yo soy muy así Entonces Ha sido un viaje Yo creo que No sé No sé Quizá la gente Se espera otra cosa De mí Y de repente Va Voy a lanzar algo Que no sé Uno nunca sabe La inspiración está En todas partes también Sí, en el aire En la esquina De los semáforos Hay gente tocando Hay gente bailando Afuera de los metros No sé En el metro de los leones Siempre hay bandas tocando Y en verdad Uno tiene que Pararse y vivir Esa vida creativa O sea Hay teatro En Chile Que no se promueve mucho Pero hay muchas Obras de teatro Los chicos de la universidad Siempre están exponiendo Lo que hacen Entonces siento Que hay que darse Un poco más el tiempo De vivir esa vida creativa Porque uno piensa En irse para afuera Y decir Oh, quiero irme a New York A ver las obras de teatro Pero por qué no hacerlo Primero aquí Desde acá Sí, entonces En eso estoy viviendo Mi vida creativa Mostrándolo por mis redes Y eso ¿Y hay algún show Que se venga pronto Donde la gente También pueda ver Las canciones en vivo Las canciones Las nuevas Las más antiguas? Mira, aún nada confirmado Así que Eso lo voy a poder decir Por mis redes Así que nada Hay atención Oye, yo he escuchado Entonces voy a en vivo Y tiene una voz hermosa Muchas gracias De tanto Cántanos un pedacito De mi último deseo ¿Te animas? Vamos Sabes por qué Oh, lo olvidé La presión A ver Se hizo Por eso te quiero Quizá no sé reconocer Te pido que ahora seas sincero Fui la que anoche llamó Pero de otro ser Con tanto dolor Quizá me busque otra piel Yo no lo esperaba Me siento yo la maldad Ella Muchas gracias Cantándonos en vivo Con Página 40 Nueva canción Lanzamiento Oye, se ve Radiante y feliz santo Muchas gracias Alguien llama Sí, estoy en mi pic Estoy en mi pic Maravilloso Anto Segovia Cerramos nuestra conversación Pero nos vamos a ir a escuchar Mi último deseo Versión Oficial Ella Versión Tech Pop Eso Ya sabes Preséntala tú misma Y con esto cerramos nuestra conversación Acá todos quienes están escuchando Página 40 Los 40 Yo soy Anto Segovia Y te dejo con mi último single Mi último deseo